Lo disfrutes y lo goces Al estilo que tiene la ley de la cumbia mi gente Feliz aniversario La gente 9 de octubre Buenas Tatecote Rati Ale Mi cara, mi vez Buenas Rani Buenas Chita, Jessica, Yohana Chita Cari Buenas Tania Ay Quiero brindar una poca Con odios a mi Y mitigar las penas Que la vida no está Y mitigar las penas Que la vida no está Paleta Lobito de Montupe Chito Bobes de Cielo Y abatita de la sienta Ay no, abatita de la sienta Ay no, abatita de la sienta Gracias para el aniversario Buenas Miguel Ángel No va, no va No importa lo que la gente diga Si soy un borracho Si soy un borracho Soy un copa brava Pero ya no sabes Vale mi seguridad Cantinero, cantinero Cantinero, síganme, tijero Que lleno de hoy Tonto por favor Cantinero, síganme primero Que lleno de mi corazón Quiero matar mi dolor Buenas Jose Cantinero, cantinero Ahí Comadre Gema Gema Ratá Chacal Quiero brindar una copa Con todos mis amas Y mitigar las penas Que la vida no da Y mitigar las penas Que la vida no da Un cero nazi Chacal Oh, mira Valti No importa lo que la gente diga Si soy un borracho Soy un copa brava Pero ya no sabes Vale mi seguridad Primero, síganme, primero Tienes que me licor Pronto por favor Tienes que me licor Quiero matar mi dolor Quiero matar mi dolor Sigue, 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 sigue ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la mocha poza de leeré? ¿Dónde? ¿Dónde está la mocha poza de leeré? ¿Dónde? Qué rico Tico Freddy Rico 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 Tupa Bienvenida, bienvenido Chinacarí Otra mejor que tú Para Guido Y Vicky con mucho cariño 46 Bayohar Yeddy de Matupe, odiastece, Liz, Año Nuevo Gómez, mi barrio Yeddy, Lucero Amor, te has dejado solo, tienes otro amante Pensar, tu tío me amaste, pero todo ha plafiado Si te mancha, vete ya, olvídate de mi Porque ya mi corazón, querido seguido Piensa que tal vez, por ti le llorar, le irá y esperará Otro amor mejor que tú, otro amor mejor que tú Amor, te has dejado solo, tienes otro marido Pensar, tu tío me amaste, pero todo ha plafiado Si te mancha, vete ya, olvídate de mi Porque ya mi corazón, querido seguido Si piensa que tal vez, por ti le llorar, le irá y esperará Otro amor mejor que tú, otro amor mejor que tú Si te mancha, vete ya, olvídate de mi Porque ya mi corazón, querido seguido Si piensa que tal vez, por ti le llorar, le irá y esperará Otro amor mejor que tú, otro amor mejor que tú Amor, si te mancha, vete ya, olvídate de mi Buena China, cariño, con brillo en el cielo Buena Jessy, nos vamos a la victoria Nos vamos, nos vamos, nos vamos La Rosadita, salud Y para los amigos del 9 de octubre La gente del 9 de octubre, ¿eh? Toque, toque, toque No, no puede ser, sin darme cuenta, ven a morir Vivo pensando, sigo sufriendo, por tu amor, no, mi amor Y no, no puede ser, sin darme cuenta, ven a morir No, no puede ser, sin darme cuenta, ven a morir Ahora sufro, ahora lloro, por tu amor Ahora sufro, por tu amor Y otra vez, te equivoqué Amor Amor Sí Perdón, por favor Ya no lo vuelvo a ser Ya no llores, ya no subras por ese amor que no te quiere Ya no vuelvo a tomar, mi amor Por esa persona que no te valora Y Nancy, no hay más Si un amor se va ¿Sabes? O otro de gran No, 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 yo estoy quizá Ya sabía Cicerito Nancy Tienes, ¿eh? Ale Pa' te vuelves Pa' tomar yo contigo, pimpó, pimpó Vamos Nancy Vas a ver, pimpó, ah Vas a parar Cepillo Vas a parar Gemma Quien es ti No, no, no puede ser Si no recuerdo Te enamoré, pollita Vivo pensando La sirenita Por tu amor No, mi amor Y no, no puede ser Si no recuerdo Te enamoré No, no, no puede ser No, no, no puede ser No, no, no puede ser Ilusiones Ahora siento Y ahora lloro Por tu amor Y ahora siento Yesi Por tu amor Y otra vez Me equivoqué La... La... Lo sé... Lo sé... Y lo sé... Y vamos a hablar, mi gente Hoy sábado cantinero Sábado a la fin de semana Y juntos somos... La... 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 Buena Kelvin, la gente rico volumen Y ahorita la sienta, parito Lobo Ponen las palmas, ahí está Ana Máximo